Peggy 18 Señores y señoras, niños y niñas, bienvenidos una vez más al Circo Dimensional. ¡Empezamos! Anteriormente en Heavy Rain Te voy a poner cremita ¡Ay! ¡Ay, niño! ¡Ahí está! Te limpié la copa ¡Sí! ¡Hola, guapo! ¡Gracias por quedarte! ¡Ya me siento mucho mejor! ¡Ten la batas, las orejas! ¡Pues venga, a la cama! ¡Vale! Se acabó de tener un accidente con el coche del copón, pero luego me pongo a las pilas, ¿sabes? Esto es un padre, coraje. Seguimos en el miércoles ¿Has ido la primera vez? ¿Cómo? La primera vez que matas a alguien La primera vez siempre te afecta Después te acostumbras No estoy muy seguro de que quiera acostumbrarme Un calvo Ese es Yo siempre lo he dicho Que los calvos no traen nada bueno ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Mirad! ¿Vale? 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 Teniente Carter Blake Me gustaría estar bien ¡Mirad! ¡Ah! El calvo se va ¡Cuidado, cuidado! ¡Apartense! Persecución, persecución de calvos ¡Ah, ven! ¡Mierda, me he caído! ¡Puto Miki! ¡Cuidado, Miki! ¡No oscurso la calle sin mirar! ¡Aaah! Estoy muy tonto, estoy muy tonto ahora, ¿eh? ¡Aaah! ¡Salto! Persecución especial ¡Guau! ¡Ey! ¡Guau! ¡Cuidado, peo! ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Persecución ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Histia! ¡No! ¡Ey, tío! ¡Cuidado! ¡Cuidado con las flores! ¡Ey! ¡Ey! ¡Voy por encima! ¡Voy por encima! ¡Voy por encima! ¡Aplacaje! ¡Se vuelve a escapar! ¡Me va a tirar una caja de gamba! ¡Cuidado con las gamba! ¡Lleva, lleva! ¡Que están muy caras! ¡Cabrón! ¡Ay! ¡Me voy a caer! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cuidado! ¡Me tira pollos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Un pollo! ¡Me ataca un pollo! ¿Dónde está, calvo? ¡Calvo! ¡Sé que estás aquí! ¡Calvo! ¡Sé que estás aquí, calvo! ¡Calvito! ¡He visto entrar! ¡Todos los jamones colgados! ¡Mierda, calvo! ¡Cabrón de calvo! ¡Toma, plan! ¡Tacha! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah! 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 ¡Toma! ¡Ah! ¡Calvo! ¡Premio! ¡Toma! ¡Esta vez parece que tenemos a nuestro asesino de la región! ¡Qué bate, el telón! ¡La función ha terminado! ¡Si he desarrollado bien mi papel, aplauda! ¡Toma, tus dejas! ¡A